¡Muchas gracias! Pero pónganlo el domingo porque todavía mañana hay otro concierto. Yo la voy a salir por allá a ver si por allá no es bien. Buenas noches a todos. Es un placer para mí. Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Allá arriba! ¡Eh! ¡Hola, arriba! ¿Cómo están? Un saludo a la tarea de arriba. ¿Cómo les va? ¡Allá arriba la derecha! ¡Bienvenidos! ¡Muchas gracias! Vamos a pasar una noche juntos. Hoy vamos a dar canciones de Bob Dylan. Porque Bob Dylan ahora es el premio de Literatura. Así que las mías ya pasaron para abrir el set de Bob Dylan. Tiene como 800 canciones. Y les agradezco por venir. Hoy comienza una nueva... No vamos a decir una nueva era. En realidad hoy despierto de una larga siesta de 13 años. Y hemos sacado un listo nuevo. Que se llama Nada Cambiado. Donde hemos... Donde además de la pena que es la canción que escucharon hace un momento. Tenemos... Lo que he hecho es presionar...